Me delata la mirada Hacerme un tonto para que si a mi no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas a quedar en un dolor que jamás conocí Como arena en el viento Sin brúculas, sin direcciones, pisado y sediento Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo Si te vas a quedar en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte El mundo me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Por ti me la paso imaginando que Imaginando que Por ti me la paso imaginando que No paro de pensarte en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Por ti me la paso imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Imagínate que tú conoces lo que te conoces Yo me convierto en lobo después de las doce Si no tuviera mi loba pa' que la desbose Me voy con la mano hasta que me destroce Porque en la calle hay mucha pompe Yo sé cómo explicarte Y por siempre te amé Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Tú eres mi musa Eres mi letra Tú eres mi armonía Eres el agua que me ahoga en la melancolía Polinesios te trajeron esta melodía Convertida en poesía, bebé Pa' que goces y vaciles, tu gay Romántico, pero le me temo brutal Arras en mi cabeza, nena, todas horas Yo sé cómo explicarte Y cuando me da vueltas Tú me descontrolas No paro de pensarte ¿Por qué me la paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Y por siempre te amé Y por siempre te amé Convertida en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto El mundo me da vueltas Tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Y por siempre la paso imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé 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 Gracias.